Y llega porque hay mucha duda en Francia, y ahí va Messi, se adelanta, va Messi, va... ¡Gol! ¡Argentino, Messi, Messi, Messi lo usa! Para escribir con letra dorada, Lionel... ¡Gol! ¡Argentina! Le va a pegar Messi, toma carrera Messi, 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 Messi Gol Gol Que tiro Autoriza el árbitro Arranca Messi, Messi Tiro Gol 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 Grítalo si eres argentino Aquí viene Messi Va Messi Messi, gol 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 Mar, Mar, Mar Argentino Penal y va para adentro, buena atención, se prepara Messi Messi contra Lloris, Messi amaga Lloris Messi gol 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 De Argentina apareció Messi, cruzó a Hugo Lloris contra el palo de la izquierda Glitter para Messi, Messi toca la pelota para Álvarez Que toca para Macalita, gol de Di María, cruzó el que gol de Di María La cruzó para Di María y está Gol 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 Alas Argentino Di María Gol 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 De Argentina Para que ataca la Argentina Para que ataca la Argentina Si la cambia Grito, gol Si la cambia Grito, gol Angelito Está Gol 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 Argentino No tiene complicaciones, Messi entre dos para filtrar de que bien la hizo para Álvarez Bien el segundo Vida Argentina Estaba Cali Estaba Cali Estaba Cali Gol 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 Grítalo si eres argentino Gol Tengo el mundo este día, que bien Messi jugando para Julián Y esta es buena, va Macalister, va Macalister, va Macalister, va Macalister Pelota para Di María, viene Gol 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 Argentino Que jugada Que golazo Argentino, Messi toca para Julián Y Julián viene Y Macalister tiene el segundo Si la toca con Di María Está el segundo Di María tiene el segundo Saleyori Gol 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 De Argentina Apareció Di María en el contragolpe que buscaba Francia Lo tuvo la albiceleste Y justo, justo cuando quedan 10 minutos para que acaba la primera parte Di María Que está teniendo un gran partido, mete el segundo A ver si la puede sacar, va Mbappé Va Gol De Francia, lo hizo Mbappé, descuenta contra un palo fue Pero contra un palo también fue Martínez Y no pudo A ese mismo Descuenta Francia 2 a 1 Gana la Argentina en 34, Burruchaga Mbappé para entrar Está esperando el tibu Martínez Mbappé ¡A venta! Gol Gol De Francia Va a rematar Mbappé Va a rematar Mbappé Gol, gol, gol Gol de Francia Gol de Francia Bien rematado abajo Contra el vertical derecho Se tiró ahí el Dibu Martínez Lo esquino notable Mbappé Lo remató con una enorme jerarquía No le pesó para nada el penal Se pone a tiro Mbappé remata Gol 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 Grítalo si eres francés Contra Dibu Martínez Va Mbappé Gol 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 De Francia Se prepara Mbappé Silvatazo de Marciniak Mbappé contra Martínez Gol 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 De Francia Apareció Mbappé Se lanzó el Dibu Y lo liquidó Contra el palo de la derecha Mando para Rabiot Rabiot que la cambia al otro lado La busca Mbappé De cabeza la bajó para Turán Levantó para Mbappé Mbappé le pegó el arco Gol Gol De Francia De volea Lo hizo Mbappé Señoras y señores En una ráfaga Esto está 2 a 2 Que golazo hizo Soltando el balón por el medio Sexto de Rabiot Le da amplitud al juego Para Mbappé Cabeceó Mbappé Se la devolvieron Kineano dentro Gol Gol De Francia Para Rabiot Levanta la cabeza Rabiot le va a pegar Contra la banda Esquena vino para Mbappé A peligro Vino para Mbappé Le pegó Gol 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 de Francia Gol de Francia Mbappé Golazo de Francia Mbappé La cortó de tijera La pelota Se metió abajo Contra el vertical izquierdo Y una explosión De júbilo Terrible Para un mazazo Bárbaro Bárbaro Un golazo bárbaro De Mbappé Gól de Francia Y una explosión Vino para Mbappé Vino para Mbappé Vino para Mbappé Golazo 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 Gol Gol De Francia Pelota cruzada Gol De Francia Que golazo Metió en Mbappé Madre santa En una pared alta La garra de volea La pone contra el palo De la izquierda Y Francia Que se arrastraba Que fue maltratado Los 23 Con un penal Que no era Que no encontraba La fórmula No tocaba La pelota Su figura No pasaba nada Con el campeón En 3 minutos Lo acaba De igualar Para Martínez Martínez Que va La bajó para mí Si me gusta Ahí está tocando Oksai de Martínez Atención Que puede ser Mal tiro al arco Tapó al arquero El rebote Para mí Para mí Oksai No, no, no Gol Oksai Gol Gol Argentino Gol Gol Argentino Gol Martínez Patio entonces Habilitado Dicen mis compañeros Y el gol de Messi Gol de Messi Ahora lo festeja Argentina Taca Argentina Argentina Volta arriba Todo para afuera De la bancos 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 Gol de Messi Lo valida el barro Se lo canta Gol 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 De Lionel 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 Andrés Messi Apareció Para marcar el tercero Empezando el segundo Tiempo extra Gol 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 Argentino Gol Argentino Messi Gol Argentino Messi Se fue al altar Lo tocó adentro Y Messi La empujó Con el corazón Le iban acompañando Todos los argentinos Como aquella corrida Memorable De Burru Chagas En el 86 Lo iban acompañando A Messi Que la tocó Con todo el olfato Doleador Acá está el autario Viene Messi Acá está Fernández Me parece Opsay o no El remate Notando el portero Lo sacaron de la lidia Entró No entró Entró No entró A ver Ahí a Opsay ¿Qué le dejo? Gol 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 De Argentina 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 Lautaro está habilitado Messi La pelota Viene para Lautaro Tapoleri Messi gol 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 La anterior Antes de que la tocara Me parece que Lautaro Levantó la bandera A ver Gol La tazora de la cancha Lautaro La bajan con Messi La tocan Lautaro 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 Viene Lautaro Goli Gol 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 ¡Argentina! 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 Gol 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 De Francia Le va a pegar el papel Gol 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 ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Mbappé, gol! ¡Mbappé contra el Divo! ¡Mbappé, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diferencia! ¡Apareció Mbappé, Hattrick en Copa del Mundo en la final! Ahí se va a adelantar la carrera de Montiel. ¡Va, va, va! ¡Gol! 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 ¡Argentino Montiel! Montiel, pero de todos los jugadores argentinos Señoras y señores El cuerpo técnico que se abraza Así festejan todos Cuerpo técnico, alegría Jugadores, alegría Dirigencia y festejo Así todos en un puñado celeste y blanco Le va a pegar Montiel, pierna derecha ¡Montiel campeón argentina! ¡Campeón! ¡Campeón del mundo! ¡Campeón argentina! ¡Campeón del mundo argentina! ¡Es campeón del mundo argentina! Señoras y señores Se agitan las banderas Se agita la celeste En el estadio de Luzahil Es un suramericano Es uno de los nuestros A ubicarse el origen en el arco ¡Allá va Montiel! ¡Gol! 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 ¡Argentino! Montiel autoriza el árbitro ¡Montiel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina pre-campeón del mundo! ¡Va Montiel! ¡Montiel va! ¡Gol! ¡Argentina campeón del mundo! 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 Montiel contra Lloris, drama en Doha, Montiel se prepara, Montiel, gol, 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 de Argentina, campeón del mundo, Argentina en tanda de penales, le quita la corona Francia, mete sus cuatro impactos contra dos de los galos. Gracias por ver el video.